¡Oye! La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y car La tierra suspira si no te ve más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo Tiene un tejido, tiene un lamento Y tu sangre como su voz Esa canción que sigue entonando Por la sangre sigue llevando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y car La tierra suspira si no te ve más La tierra te empuja de raíz y car 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 La tierra te empuja de raíz y car